Con una gran presencia de deportistas del pasado fin de semana en la pista Los Chasquis, ubicada en el sector de la Vicentina, se cumplió el selectivo provincial sub-18 y sub-20 de atletismo. Las competencias sirvieron para conformar la selección oro y grana que participará en el campeonato nacional de estas categorías a realizarse en Quito el sábado 8 y domingo 9 de abril del presente año. Paralelamente se cumplió el selectivo provincial de marcha, torneo del cual saldrán los andarines que representarán a Pichincha en el campeonato nacional en Suecia el 15 y 16 del próximo mes. Entre los deportistas que sobresalieron están Alisson Acero y Julissa Cifuentes, Dayana Martínez y Ángelo Bueno, entre otros. Los más destacados en el selectivo provincial de marcha fueron David Velázquez, Alexander Hurtado, Javier Mena y Jonathan Amores. Con el desarrollo de estos torneos nacionales, la Federación Ecuatoriana de Atletismo busca conformar los equipos que competirán en el campeonato sudamericano sub-20 en Santa Cruz, Bolivia y en la Copa Panamericana de Marcha en Lima, Perú. Ambos eventos a realizarse en mayo. Por otro lado, el equipo ecuatoriano de relevos femenino 4 por 100 metros, integrado por las pichinchanas Ángela Tenorio, Juliana Angulo, Rominas y Fuentes y la guayacense Maribel Caicedo, participó en el selectivo provincial como parte de su preparación para el campeonato mundial de esta categoría a realizarse en Bahamas del 22 y 23 de abril próximo. El registro de la posta nacional fue de 44 con 55.